Que le habían otorgado una cama para diputados Este proceso de conversión Estando en el Congreso de Belén Incluso en el de la Nueva República Cerca del mar Y donde la voy Como la luna La brisa Y la estima También se ve La noche azul Noche rosa Comprendió mis penas Y entre sus arenas Y lo pude soñar El mar Nos ha rugido El canto De nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión El mar ¡Gracias!